Vamos a tener una entrevista donde vamos a tener algo de pan y mucho de circo. Pero no me habías dicho la entrevista, entonces me vas a... así en seco le damos... Es tu trayectoria, tu vida, tus logros, tu familia. Muy bien, bueno, con una copita de vino aflora la verdad. Paso. Entonces me tenía secuestrado toda la noche porque estábamos encerrados. En aquel entonces, para ser periodista, pues tenías que escribir a partir de las 8 de la noche. Entonces te llegaban a través de unas agencias que se llamaban agencias de noticias. Te llegaba la noticia y lo que hacía el periodista flojo, pues era repetir la nota que te llegaban de... Como Agencia F. Como Agencia F, que era la agencia francesa. Como muchas agencias había también una... Sí, sí, aquí en México. Aquí en México, sí, bueno, pues aquí teníamos nada menos que una... ya ni me quiero acordar porque... Que ahora está secuestrada. Que ahora está secuestrada y ahí sí, literalmente por... Y por una regia. Y por una regia que tampoco le voy a hacer publicidad porque no se lo merece. Además, las agencias de noticias ya pasaron también a Mejor Vida porque uno los ve en tiempo real metiéndote a Twitter. Hay una comunicación global. Hay una comunicación global antes de que... O como dijera el clásico, masiva. O como iría un clásico regiomontano así, que queremos mucho. Pero así como hay fallas masivas, también hay ventajas masivas que nos dan la tecnología. Sí, claro. Que es ver en tiempo real, en el momento justo en que están sucediendo las... Los hechos. Los hechos. Te pongo un ejemplo. En el 94, todavía trabajando ahí en el diario Monterrey, que ahora es Milenio. Milenio, matan a Colosio, pero nos fue llegando la noticia... Sí, poco a poco. Poco a poco. Entonces, había una transición entre la gente que entraba a trabajar en la mañana y los que entraban en la tarde y se quedaban en la noche. Bueno, pues en esa transición, que eran dos o tres horas, llega a través de una agencia de noticias... Salud. Salud. Salud y un honor tener... Estar aquí en el set, que además es tu casa. El honor es nuestro. El nuestro. Oye, llegan y yo me quedaba ahí porque... No sé por qué. Yo estaba... Era el único que estaba ahí en toda la empresa periodística. Malamente. Y me llega una nota que dice... Le dieron un batazo al candidato a presidente de la República, del PRI, Luis Donaldo Colosio. Le dije, un batazo, qué raro. Pero ya está fuera de peligro. Ponen ahí... Fue la primera nota. La segunda llegó una hora después. Dicen, no, no es un batazo. Fue un disparo. Pero se lo dieron en el estómago y es calibre 22. Entonces ya está fuera de peligro. A la hora y media, después de que... Pasó eso. De la primera versión del batazo, que era una fake news. Sí. Todavía no existía el término. Bueno, existía el término, pero no se usaba. Pero la práctica sí. Sí. La práctica tiene muchos años y mentiras, pues, somos los grandes generadores de sentimientos, de emociones, pero también de mentiras, los seres humanos. Entonces, sí. Y no está mal, porque entre tanto análisis de lo que es verdad y de lo que es mentira, podemos llegar a descubrir verdades. Sí. Así como sucedió, digo, para hablarlo abiertamente con el caso de Deban y Escobar, esta muchacha desaparecida que finalmente... Un caso muy lamentable. En este caso, en estos 13 días en los que desaparece y encuentran el cuerpo en la cisterna, descubrieron otros cuatro casos de desaparecidas, lamentablemente ya fallecidas. Pero si no es por la investigación y que se hizo público y que todo mundo participó a su manera para empeorar o para mejorar la investigación, no se hubieran descubierto estas cuatro... Cuatro personas desaparecidas. Desaparecidas. Que terminaron en feminicidio. Mujeres. Mujeres. Entonces, a lo que vamos es, está mal que se haga un escándalo en un caso de desaparición. Pues sí, sí está mal. Los escándalos nunca son buenos. Sí, no. Pero a veces sirven para alertar como ejemplo... Como un termómetro. Como un termómetro. Sí. Como un termómetro. ¿Qué papel crees que juegue la prensa de todo tipo de escrita, toda la prensa a nivel nacional y sobre todo en Monterrey? Mira, yo hago una distinción. Bueno, la empresa y la empresa y la que se maneja a través de bytes. Sí. Está en la nube. Sí. Yo no le doy muchas esperanzas a la prensa impresa. Prensa viene de la palabra... Sí, de una prensa. Imprimir de una prensa. Bueno, si lo imprimes ya no lo puedes corregir. Por eso están los correctores de estilo. Entonces, lo que ya no se puede corregir sobre la marcha es lo que va a empezar a desaparecer. ¿Qué es lo que se debe de privilegiar ahora? La prensa profesional, pero digital. La prensa como, por ejemplo, el pueblo pan y circo. ¿Por qué? Porque hacen una función de especialistas. Es gente que está preparada, que está curtida, que ya sabe del oficio. Y al mismo tiempo es gente que puede corregir sobre la marcha. Si tú escribes un artículo, vas y lo imprimes en una rotativa y luego aparece en la mañana, ya en el transcurso de la tarde ya no existe. Hay un cantante que se llama Héctor Labó, cantante de salsa, que tenía un éxito que ahorita ya nadie se acuerda de él, porque no la entendería. Se llamaba Periódico de ayer. Y decía, tu amor es como un periódico de ayer. Pasó la noticia y ahora ya es simple papel. Bueno, esto se lo dices a un centenial y ¿de qué está hablando este tipo? Sí, de hecho, hice una película muy buena. Héctor Labó con Mark Antony en su personaje de Héctor Labó y Jennifer López en su personaje de esposa de él. Y exhiben la miseria humana, donde él se da las drogas, al alcoholismo y hace muchas cosas. Y además era una especie de influencer, porque a través de las canciones, a través de sus canciones decía verdades. Y una de las verdades era para conectar este tema con lo del periódico. El periódico de ayer significa noticia pasada y ya rebasada. Y noticia rebasada, noticia pisada y noticia olvidada. Ahora las noticias no las puedes olvidar. ¿Por qué no se pueden olvidar? Porque sobre la marcha las vas enderezando. Se está generando. Lo estás generando. Entonces, antes, estoy seguro de que aquí en esta casa hermosa, majestuosa que tienes, pues recibías el periódico El Norte. Para poner un ejemplo entre muchos. Y amanecías leyéndolo y te ibas… Yo no me iba precisamente a las columnas, tampoco a la deportiva. Yo me iba a los cómics, a ver las tiras cómicas, es la realidad. Como todos los grandes críticos, analistas, políticos, etc., se iban a las tiras cómicas, que no se hagan. Y, ¿por qué? Porque en la tira cómica lo que aparecía era la realidad transformada en comedia. Y lo que nos gusta a los seres humanos es ver la realidad transformada en comedia. Por eso el éxito que ahora tienen los estanduperos. Sí. Franco Escamilla. Franco Escamilla, por ejemplo. No están trivializando la realidad, la están difundiendo a través de la ironía, del sarcasmo. Por eso ahora las nuevas generaciones son irónicas, son sarcásticas. Muy irónicas y sarcásticas, sí. Y eso es para bien, ¿eh? Eso no es para mal. No es que ningún es la verdad. Es que la estás empaquetando y demostrando de que todo es sujeto de una crítica. La ironía es una crítica encubierta. Esa es la ironía. Por eso tan acertado Franco Escamilla como cualquier otro de los grandes influencers. Porque no dejan de ser influencers. Entonces, ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Que los que dictaban la nota, que los que te decían cuál era la verdad, perdieron autoridad moral. Sí. O sea, antes para saber la verdad de un caso como el de Ebony Escobar, tenías que irlo a ver en la prensa. Si lo que te decía la prensa, podías estar a favor o en contra, pero no podías dar tu opinión. No podías decir, no es cierto, esto no sucedió así, porque yo creo, ese yo creo, la única fuente que tenías para hacerla pública, era mandar una carta al periódico El Norte y a ver si te la publicaban. Y en un espacio bien pequeño. Y en un espacio muy pequeño y resumida. Sí, sí, sí. Y si contradecía la verdad oficial, que era la verdad de la voz autorizada, que era el periódico, si lo contradecía no te publicaban la carta. Sí. Y ya. Aún con ley de imprenta. Aún con la ley de imprenta, que esa se la pasaban por el arco del triunfo. Así es. Sí, sí, así es. Yo no conozco cuál es ese arco del triunfo. Ni yo, pero ya sé a qué se refiere. Bueno, ya despuésito que estemos ya más tomando, sabremos qué es el arco del triunfo. ¿Cuál crees que sea la percepción, desde la prensa, de las múltiples fallas en el gobierno, tanto federal como el estatal? Bueno, mira, las fallas de un gobernante son de origen. ¿Por qué las está cometiendo? Porque la culpa la tienen los que lo pusieron ahí. Si es que no llegan a través de un golpe de Estado, pero hasta donde entiendo, por ejemplo, López Obrador llegó con 30 millones de votos. 30 millones de votos le metieron ahí un pedacito de papel con su nombre cruzado y el de su partido. Y ahora es el dedo ungidor. Y ahora es el dedo ungido. Pero siempre lo ha sido. Ah, no, sí, bueno. Es que no es más que un reciclaje de la práctica triista tradicional. Él llegó con más votos que todos. Él llegó con más votos que todos. Pero la tradición del dedo ungidor de los demás, Priato y Parato y todo lo que fue, la siguieron. Mira, había un crítico que ahorita sería devastador contra López Obrador, que se llamaba Daniel Casío Villegas. Y él decía, el sistema político en México es un sistema monárquico, sexenal, absolutista, en línea transversal. O sea, no ponías a tu hijo, no ponías a tu familiar, pero por eso era en transversal. Ponías a tu compadre o ponías al que tú más... No, no, fíjate que don Daniel, la realidad es que nació en la Ciudad de México. Ah, pero... Él era chilango. Pero estaba, porque él era el tío de la... de la aquella muchachita que se llevó Rafael... No, 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 don Daniel... Él era cosío la muchachita. Sí, era cosío. No, pero tú te refieres al ex gobernador de Jalisco. No, 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 este... Mira, es que son los mismos cosío. Ok. Entonces, don Daniel nació en 1894. Ah, no, no, no. Cuatro. Me estoy equivocando. Sí, pero... No, don Daniel fue un gran historiador, fue el principal economista en México. Y lo interesante de don Daniel es que a los 70 años se le ocurre convertirse en periodista. Nunca había publicado ningún artículo para la prensa de los 70 años. Dice, yo quiero ser periodista. Y se volvió el periodista en contra del presidente, que entonces era totémico, o sea, no lo podías tocar al presidente. Estoy hablando de los años 60, 70. Y él empieza a criticar al presidente de la república. Y comienza a decir, no, es que Díaz Ordaz es esto y es lo otro. Y luego se mete contra Luis Echeverría. Y todo el mundo se escandalizó porque el presidente era intocable. Sí, era, era intocable.